La opción que está grabando la voz ¿Está grabando ya? Debo pasar a hablar ahí Han pasado a menos unos 10 minutos y nos presentamos ¿Se escuchan? Fue satisfactoria la presentación A pesar del grupo Un saludo ahí Bueno, un saludo ahí para los amigos Mi amigo rojito aquí, Eric Sid Que cumplió una meritoria presentación Hace unos 10 minutos atrás En la cual demostró que a pesar de los años que han transcurrido, de la última vez que compartimos se mantiene vigente en el ámbito de la danza y me siento halagado y satisfecho por el logro que hemos obtenido en este momento en la Casa de la Cultura ha sido una bonita experiencia ¿Tenés más guatón? Exacto ¿Y en chino? En chino ¿Kurk? Me gustó harto y le puse harto corazón y me emocioné al bailar con tan grandes bailarines y eso ¡Qué juega! Y lo principal es que nosotros somos y esta es la Plaza de Humbert así que para que vayas a pagar ¡Nosotros somos los mejores bailarines del mundo! Y esta, mirá, esta es la Plaza de Humbert chiquillo para que conozca Pusha, la Claro y esta, mirá, esta es la Plaza de Humbert Gracias.